¡Siempre estoy abierto! Así es la agitada vida sentimental de Sebastián Yatra. Hola a todas y a todos, yo soy Cardo. Además de grandes éxitos en la música como Pareja del Año y tours por bastantes partes de todo el mundo, Sebastián Yatra también ha realizado algunos trabajos de doblaje para películas de animación, etcétera, etcétera. Pero además de llamar la atención, debido a todo lo que conlleva Sebastián Yatra, su personalidad, su música, la forma en la cual se inspira para componer dichas letras y sus tours, claramente algo que llama bastante la atención ha sido su vida sentimental, ya que su vida privada en este aspecto ha sido bastante ajetrada en los últimos años, y más precisamente en los últimos meses, puesto que Sebastián Yatra prácticamente ha dado de mil amores, o al menos así mencionan los detractores, ya que la verdad es toda contraria. Recordemos que hace un par de meses atrás, fue noticia bastante importante que supuestamente el influencer Anaí Abreu sería la nueva novia de Sebastián Yatra, aunque esto último terminó siendo noticia falsa, pues a pesar de compartir amigos y likes a través de redes sociales, no han tenido ningún otro acercamiento más íntimo, pero antes de ella existieron algunas personas más, de las cuales como podrás recordar, dos han sido sumamente importantes, tanto antes como ahora. Como sabemos existiría Tina Stoessel, ya que incluso por separado Timmy sigue siendo portada de noticias, y es que su relación ha sido bastante centro de atención, de pláticas, debates, etcétera, etcétera, pues antes de separarse, serían considerados así prácticamente como la pareja ideal, debido a los cómplices que parecían el uno con el otro a la hora de estar juntos. Tristemente su relación no sobreviviría a la cuarentena. En cuanto a noticias del nuevo romance del famoso artista con Anaí Lee, realmente sigue dando bastante de que hablar, pero no del todo, ya que prácticamente es agua pasada. Sin embargo, recientemente Tina Stoessel ha sido de nueva cuenta vinculada con Sebastián Yatra, ya que en sus últimas entrevistas lo han mencionado bastante, aunque siempre Tina intenta cambiar el tema, porque ella misma ya ha dicho que todo ya ha sido dicho, puesto que, tras terminar su propia separación, Bastante se rumoró que sus canciones pospuestas después de su ruptura, era un mensaje para cada uno, para revelar lo que sentían en aquel momento, y a pesar que ella dice, el tema que sacaría con Kia tiene su es el poco después, llamado ella dice, fue vinculado a Sebastián Yatra, aunque su último fue mentira, ya que la canción había sido escrita prácticamente un año atrás. Aunque eso sí, la canción te olvidaré, que Tina sacaría en su álbum Tini Tini Tini, se refleja parte del final que tendría con Sebastián Yatra. Por su parte, Sebastián Yatra poco después sacaría su tema a Dios, el cual sí es cierto que está vinculado a Tina Stoessel, pero también está vinculado a un amigo suyo que tristemente, fallecería hace un par de meses atrás, debido a una injusticia. Después de separarse de Tina Stoessel, y perder a aquella parejita el fandom, sería vinculado de manera bastante rápida con Dana Paola, pues inclusive aseguraron que Dana Paola fue la tercera en discordia de su relación con Tina Stoessel. A pesar que a día de hoy, ya se ha dicho un montón de veces, tanto de parte de Tini, como de Dana, como Sebastián, que la ruptura entre Tini y Sebastián no fue por terceros en discordia, ni por terceras en discordia. Algunos fanáticos simplemente no pueden perdonar a Dana Paola, aunque esta última no tuvo nada que ver con su propia ruptura. Simplemente Sebastián y ella son grandes amigos hasta el día de hoy. Inclusive hace un par de semanas atrás, Sebastián y Dana se reencontrarían en España, con el grupo Morad, en una velada que transmitieron a cada fanático suyo. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Ya sabías todo lo que tengo que vivir Sebastián yatra únicamente en el lado sentimental? Déjame tu opinión aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes. Y recuerda, si quieres saber más acerca de Sebastián yatra, tienes tu esel o tus celebridades favoritas, te recomiendo que te suscribas a este canal, como así también activa la campanita de notificaciones para que sepas en todo momento, cuando suba un nuevo video. Yo soy Karto y has visto solo chismes. Adiós.